Hola, somos el Semillero MOI. Estamos conformados por la Facultad de Negocios Internacionales y Derechos. Fuimos conformados en el año 2014 por cuatro estudiantes. Nuestras siglas significan Modelos de Organizaciones Internacionales. Durante los casi cuatro años que lleva de existencia nuestro Semillero, hemos podido participar en diferentes modelos de Naciones Unidas en diferentes universidades. El primer modelo en el que participamos fue el MONUA en la Universidad de los Andes, seguido de Pugmun en la Universidad Javeriana y luego participamos en Simún en la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta. Como otros elementos que integran los modelos de Naciones Unidas, hemos participado también en el concurso de debate de la JCI, Junior Chamber International. Los reconocimientos que hemos obtenido a lo largo de estas participaciones han sido mejor discurso de apertura, mejor delegado, mejor delegación nacional y mejor orador. A su vez, hemos tenido varios nominados a delegados universales, que es el más alto reconocimiento que se tiene en un modelo de Naciones Unidas. Como Semillero nos renovamos en la sexta convocatoria interna con la iniciativa MUN 2018. Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificaron. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es una organización internacional formada por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia del mundo. Los modelos de las Naciones Unidas, ONU, son instancias académicas en las que se recrean los diferentes organismos y comités que hay en las Naciones Unidas. Para ello, los estudiantes deben prepararse tanto en la temática como en los ensayos prácticos para representar a las Naciones como embajadores de ellos. Debido a la trayectoria con la que cuenta el Semillero en modelo de Naciones Unidas y en la investigación realizada, nos dimos cuenta que no existe un modelo grande en reconocimiento regional. Por lo tanto, nació la iniciativa del MUN 2018. El modelo de las Naciones Unidas Tomasino es el primero en realizarse en la región santandereana. Contamos con seis grandes y importantes comisiones, las cuales son el Consejo de Seguridad, ECOSOC, que es el Consejo Internacional de Economía y Social. Contamos también con CONSEC, que es el Consejo de Seguridad, el CONSEIJ, que es la Corte Internacional de Justicia, con PENUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con OTAN, que es la Organización del Tratado Norte de Atlanta Norte. Y como tal, esas serían nuestras comisiones para tratar. MUN también brindará el espacio para que los estudiantes con la pasión por el periodismo y la fotografía puedan participar, abriendo tres periódicos, los cuales serán los encargados de cubrir cada una de las comisiones y acontecimientos del evento. De igual forma, MUN busca que sus participantes tengan un acercamiento con las problemáticas que serán el centro de debate del evento. Por esta razón, se dará el espacio para realizar una media jornada de labor de voluntariado con las fundaciones que serán parte de este evento. Queremos agradecerles a las Facultades de Negocios Internacionales y de Derecho y a sus respectivos centros de investigación, especialmente al profesor Eliberto Sierra y Diana López, por toda su colaboración y su apoyo para que este evento se vuelva realidad. Por eso, queremos decirles... ¡Bienvenidos a MUN 2018! Universidad Santo Tomás. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.